La caída de un enorme meteorito, registrada la noche de este sábado en el norte de Venezuela, causó gran furor en las redes sociales, donde usuarios compartieron, presuntamente, el momento en el que un gran objeto luminoso ilumina el cielo. De acuerdo con las autoridades regionales y reportes ciudadanos en las redes sociales, la caída del meteorito se registró minutos después de las 19 horas, tiempo local, para después causar, presuntamente, un incendio en la zona que cayó, sin que se registraran afectaciones. El bólido impactó la zona sur del estado Carabobo, confirmó el gobernador Rafael Lacaba, quien describió el objeto como un gran meteorito, aunque no ofreció más detalles. Varias personas reportaron en Twitter que el objeto cayó en Valencia, la tercera ciudad del país, a 172 kilómetros de Caracas. En otras imágenes supuestamente tomadas desde la zona de impacto, grupos de personas de pie rodeaban vehículos de emergencia y pequeños focos de candela se consumían en el suelo. Los venezolanos se volcaron a las redes sociales para comentar el fenómeno, creando el hashtag almohadilla meteorito, que ocupó las primeras posiciones durante la noche, noche.